¡Suscríbete al canal! Bueno, cada día le va a acercar un 20% ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué cojones? No me había dado cuenta que esto va más para la derecha ¡Qué locura! Los ataques normales de todas las unidades causan daño adicional Pues espera para ese, eh Y aquí debería comprar de esto Voy a comprar otro, son bastante útiles ¿Esto qué era? Un equipo de expertos bombarderos Su disparo de largo alcance puede superar barreras No voy a comprar nada Por eso voy a cambiar los botones Eh... ¿Dónde lo puedo hacer? Vale, me gustaría poder mover La cámara Aquí, aquí, aquí Y aquí, ¿vale? Y luego las habilidades las puedo utilizar en 1, 2, 3, 4, ¿no? Igual es mejor Agrupar escuadrones, control 1 Vale Acción de menú rápido, me da igual Lanzamiento rápido Poder de héroe en 1 ¿No me deja poner 1? ¿No me deja? Reclamar desplegar héroe Eso lo haré con el click Pongo esto aquí Poder de héroe, vale QR, ok Módulo de combate, la R Poder 1 TY Y está muy lejos esto, ¿eh? ¿Cómo me pongo los poderes, tío? Bueno Voy a probar así, ¿vale? Es que lo de mover la cámara en las teclas Y... Perdón, en las flechitas Y tirar las habilidades en QV2 No sé qué Es muy complicado Vale Ay, no sé qué me dijo Dedicamos unas patrullas FEL De camino a un teletransportador averiado Pero en funcionamiento Debemos impedir que 6 FEL Se teletransporten a la nave Y destruyan nuestros dedicados sistemas Eh... Tiene otro héroe, ¿no? Tenía a la chica esta A cara Lo que prefieres es ir con tagging, ¿no? ¿Tú qué haces? Gira sobre su eje y dispara cohetes Lo que daño a los enemigos tan tontos Como para acercarse Poderosos misiles hechos a mano De cara con cariño Entrabas de cara con artillería Pesada de mejor salud y su habilidad Vamos a probarla Vamos a probarla, coño Vamos a probarla Vamos a probarla Vamos a probarla Buah, tengo unas ganas de Kingdom Rush Por cierto, chicos No sé si hay nueva Si habrá nueva entrega Momento No sé Si habrá nueva entrega de Kingdom Rush No lo sé De verdad No tengo la menor idea Me encantaría Deseo con el corazoncito En la mano Que este año La gente de Ironhide Nos sorprendan con una nueva entrega De verdad O al menos la anuncien Kingdom Rush Yo qué sé Brut War Yo qué sé Kingdom Rush Breath of the Lich King Kingdom Rush Repentance Yo qué sé ¿Vale? Me haría muy feliz que eso ocurriese Vale, puedo mover la cámara como a mí me gusta Gracias ¿Qué tengo que hacer? Oleada 1 de 3 Que necesita transporte más de 6 fails Oleada 1 de 3 Eh, qué guapa, ¿no? Vale, esto ya me recuerda un poquito más a Kingdom Rush, ¿eh? Dios de la guerra ¿Eso qué es? Mata 500 enemigos ¿Qué es esto? Ah, los Ah, vale Esos alrededores, ¿verdad? Pero chicas, muévete Ahora Vale, la Q y la E Son las habilidades de la heroína, ¿no? Vale Pues si por qué Voy a ponerla aquí, ¿sabes? Puedo explorar, ¿no? Igual si exploro hay algo Oleados de 3 Ok 3 de 6 ¿Cómo? Ah, pero se han teletransportado algunos Pensé que los había matado Oye, juraría Que los había matado, ¿eh? O sea, que estoy perdiendo ahora mismo Pero es que no No hay forma de construir, ¿no? Se ha vuelto a teletransportar Nada, he perdido, ¿no? ¿Pero cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? No entiendo No puedo construir Derrota 3 oleadas Vale, sí, perfecto Puede derrotar las oleadas que tú quieras Pero dame Dame una tropa más, ¿no? Claro, es que igual tengo que ponerme en su camino Claro, claro, claro Igual tengo que ponerme en medio Vale Igual tengo que ponerme en medio, ¿no? Claro Claro, me pongo en medio Para que ataquen al héroe Toma Vale, 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 vale Así sí, tío Me había costado entenderlo, ¿eh? Vale, let's go Olea 2 de 3 Que no se te transporten más de 6 Vale, ahí sí ¿Dónde vienen? Por arriba También tengo los cohetes Con la T Vale No voy a despegar todavía la torreta Voy a aguantarlo un poco Vale Ahora ya se curó un poco ¡Eh! Me recuerda un poco a los mechas de... De Matrix Cuando defendía en la ciudad, ¿os acordáis? En Matrix Reloaded Creo que era Reloaded Vale Vale, por abajo no viene nadie, ¿no? Tengo otra torreta, ¿eh? ¡Qué guapa esta habilidad! Que no me maten ahora, ¿eh? ¿Me curo? Última oleada ¿Te curas, reina? Se está curando, ¿no? Sí Pongo esa torre ahí Gano tiempo, ¿no? Mira, claro La pongo ahí y me olvido Vale, vale Es fácil, es fácil, es fácil Esto sí me recuerda mucho a Kingdom Rush, ¿eh? Esto Este mapa me recuerda un montón a Kingdom Rush Lo que pega, ¿eh? Oh, se las hace eso, ¿no? ¡Heavy Metal! Hostia, los hidraliscos ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Dios, qué rango tienen Me están reventando, ¿eh? ¡Estás en la música! ¡Hévy Metal! ¡Puedeme! ¿Qué pasa ahora? Bueno, se teletransportan cuatro Cuatro es admisible, ¿no? ¿Me descarga así? Vale, he ganado ¡Guau! Es que esos tíos meten demasiado, ¿eh? Esos tíos hacen muchísimo daño Bueno, worth it Me lo pasé Vale, los misilitos ¡Uf! Este me gusta, ¿eh? Poder son misiles hechos a mano Y qué pasa Cada punto que es Hay que llegar aquí, ¿no? Voy a seguir con ella, ¿eh? Bueno, espérate un momento Esto Los ataques normales de todas las unidades causan daño adicional Esto está bastante guapo Los disparos de los francotiradores atraviesan la armadura ligera Los ataques normales de todas las unidades del ejército infligen daño adicional Eh, puedo comprarme un par de estos, ¿no? Vienen muy bien Eh, y poco más Lo demás vale dinero, tío Mata 500 enemigos ¿Tengo algo más? No Vale, informe Cuatro, la brecha A la brecha Los fell vulneraron nuestro perímetro exterior e inhabilitaron el cañón de plasma Los exploradores reportan que una fuerza enemiga inmensa avanza hacia ese punto Debemos reponer las baterías del cañón para repeler el ataque enemigo o todo estará perdido Devuelve energía al cañón de plasma Let's go Vale Vamos a ver, recursos de estos Porque me atacarán y tal, ¿no? ¿Cuán grandes son los mapas, tío? Un momento Vale Un cuadrón más Eso era el de fuego, ¿no? Ah, pero no me da Cuesta muchísimo Eh, enemigos aéreos Un enemigo Fel rapaz Algunos fel parecen evolucionar en gusanos alados que escupen vago corrosivo como ataque a distancia Una combinación muy fea, desagradable y mortífera Sin armadura, enemigo aéreo, alta velocidad de ataque ¿Cuánta vida tiene esto, por Dios? ¿Cuánta vida tiene esto, por Dios? Extrae 1000 Etervatios Vale Lo que pegan los hidraliscos estos, eh Que barbaridad Correta Correta Vale, así se defiende un poco solo esto Ok Torreta por aquí también Mejoramos eso Voy a explorar por aquí abajo Eh, se mueve muy lento este tío, eh Mejoras a las refinerías Las refinerías se pueden mejorar con estaciones de radar y generadores de oscuro Tormenta Ningún enemigo aéreo logra atravesar nuestro perímetro si hay una tormenta vigilando Desde la retaguardia, sus andanadas de misiles pueden derribar incluso las nubes del cielo Bastante espectacular Las defensas, las defensas primero, coño Eh, ¿qué hacen? ¿Y estos enemigos? ¡Me han roto una torreta! ¡Qué cerdos! Vale Generadores de escudo, eso está guapo, ¿no? Aquí abajo está listo ¿Esto qué era? Martilarba Es una criatura enorme, lenta y acorazada Cuyo único interés es derribar estructuras con su poderosa lengua Ignora y atropella las unidades de su camino como si fueran insectos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, lo estaban conquistando ellos, ¿no? Menudos asquerosos ¿Esto lo tengo? Vale, autorreparación Más escudos ¿Qué hacéis en francotiror ahí? Uh, mira, una larva estas Toma, encima Toma Másate de en medio, tonta Que te cae encima Ah, pero... Aquí no hay nada Esto es el límite del mapa, sin más Vale Tengo que ir a por la última refinería, ¿no? Y por aquí será igual, ¿no? Escudo de 150 ¿Qué es eso? Están disparando, tío Me tengo que poner esto para poder ganar visión En serio 150 Un radar Espera, hay que ir a otro radar Aumenta el área de visión de la refinería Y el alcance de ataque de sus torres asociadas Vale Está muy guapo el poder ese Ahí, ahí 150 Triplica la resistencia normal del escudo de energía Y ya estaría, ¿no? Ey, estos monos Anomalía magnética taico Ey, ¿esto qué es? Protege las baterías por 120 segundos Aquí, aquí, aquí todos Lol, como me pasan por encima, ¿no? Escudos Más daño Drones de reparación Eh, tú atrás Que te destruyen El radar Tengo cuatro refinerías Tengo cuatro refinerías Porque tarda tanto en regenerar esto, tío Para poder comprar otro escudo Toma más escudo Uy, me está faltando apoyo aquí, ¿no? Dios Vale, me lo están poniendo difícil Pero acabo ya, ¿no? La partida Hemos ganado Ahí está Super arma Pumba, 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 pumba Ahí, había un tío ahí Había un tío sobre la montaña Victoria Vale, me lo he marcado Había un tío sobre la montaña Creo Espérate, que igual es un easter egg Déjame ver Mira, este Larga y próspera vida, ¿no? Vale Nuevo héroe desbloqueado Paragon ¿Este qué hace? Furia espiritual Paragon envía a algunos guardianes muertos A acechar a los enemigos en el área Estas almas de las que se compone Paragon Prefieren ser considerados retirados Extremadamente peligrosos Sus habilidades ¿Cuáles son? Toque helado Ah, no, espérate Singularidad, anomalía Yo es que no entiendo muy bien ¿Qué es eso? Los enemigos a los que daña la furia espiritual Quedan brevemente aturdidos Ah, las mejoras, ¿no? Ah, vale Por ejemplo este La primera mejora es antibunker Los misiles improvisados causan daño adicional a las estructuras Ahí tendríamos eso, ¿no? Y luego el último Misiles te dirige Los misiles improvisados atacan sobre barreras Los cohetes del giro bombardeado Prenden fuego al piso y a los enemigos Qué guapo eso Esto para más videos de daño Vamos a probarlo Tengo 700 puntos, tío Los disparos a los francotiradores atraviesan la armadura Vale Palomento avanzado Pum ¿Y esto por qué no se desbloquea? Completa la misión 5 Ah, vale Aquí puedo comprar un par de estos más Un par de logros Extrae 1000 de terbatios Y ayuda a los monos espaciales a obtener los secretos del monopolio Del monolito en la misión 4 Completa la misión 4 desplegando únicamente mechas Búsqueda y rejate Informe El ataque a nuestro cañón de plasma fue sobre una distracción Perdimos el contacto con el asentamiento Alpha Los biosensores detectan dos formas de vida alienígenas no identificadas en el área Desplegaremos un equipo táctico a investigar y extraer a los colonos sobrevivientes Recuperar el control del asentamiento Alpha Vámonos Que no sea de construcción, tío Que sea de avanzar y ya está Ahí está A mí me gustan estas que son de avanzar sin más, ¿sabes? Este es Paragon, ¿no? Vale Hostia, no vi lo que hacían las habilidades de este tío Vámele, el pavo, ¿no? Ataca aéreo A ver qué haces A ver qué haces por vida ¿Y esta qué hace? Se está curando Ah, se cura muchísimo, ¿no? ¿Y mis francotiradores, qué han hecho? Nadie me explica ¿Qué ha pasado con mis francotiradores? Se han suicidado Me están reventando, me están reventando, no entiendo Me muero, me muero, me muero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Por qué me está gozando tanto? Espérate, no entiendo este mapa Vale Este es mi primer grupo Ok ¿Dónde vais? ¿Pero por qué avanzáis tanto? Es que eso es lo que no comprendo ¿Por qué avanzan tanto? Me lo matan, ¿eh? ¡Míralos! ¡Pero me... ¡¿Qué hacen?! ¿Y esto qué hacía? Pero yo esto como me lo paso ¿Qué cojones va? Hostia, qué estrés, tío No entiendo cómo me pasó esto Vale Vale, avanzamos Vete para atrás, vete para atrás Me están reventando, tío No, porque tampoco me maten a eso Porque salen tantísimos enemigos Todo el rato Sin parar ¿Por qué se ponen a mí? Tío, me estoy desquiciando Porque van a melee, tío Vale Vale A mí el Paragon este no me gusta mucho, eh Te lo digo Joder, qué estrés, tío Ah, y voy a tener que construir aquí, ¿no? Me va a tocar construir Efectivamente Correta ¿Esto qué es? Estación de lanzamiento de cohetes de largo alcance Vamos a hacerla, a ver ¿Qué alcance tiene? Joder, tiene bastante, eh Lo bueno es que este tío se cura Pero aún así me están reventando, eh Dispara un cohetes especial que cubre un área pequeña con bombas de aturdimiento Lance una gran bomba incendiaria que prende fuego al piso Vamos a poner eso para ampliar la visión Mira, recursos Vamos Más escudos Las protecciones, las cosas Vale Aquí debería poner una de estas Va a tener eso defendido, ¿sabes? No la torre, torre de cohetes Lanzadera de cohetes de largo alcance con los mejores sistemas de detección Muy efectiva contra enemigos aéreos poderosos ¡Coño! ¿Qué pasa? Me atacan Me muero ¿Qué son estos bichos, loco? Buah, me han matado los francotiradores Dios, qué paliza me han dado, ¿no? Qué paliza me han dado ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Cómo puedo mejorar? No tengo más batallones Vale, mejoras para ti Tú también estás mejorado ¿Cómo avanzo, tío? Me meten unas palizas Vale, rompete ahí Vale, voy rompiendo poco a poco todo, ¿no? Ese enemigo es nuevo, ¿eh? Pero es que no entiendo por qué los francotiradores se ponen a melee, tío ¿Son putos imbéciles o qué pasa? Te lo juro, ¿eh? Me desquicia mucho Es que me explota el puto cerebro, tío ¿Ese es cosa del juego? Dios Me muere el héroe, ¿no? Se ha muerto Le he dado a curar y se ha muerto ¿Cómo puedo seguir ampliando mi refinería, tío? Es que no puedo avanzar No tengo poder armamentístico para avanzar Tengo que limpiar esto y esto, pero no puedo Tengo que esperar a que salga el héroe ahora, ¿no? Pero mientras sale el héroe, ¿qué hago? No puede ser nada, mientras sale el héroe Vale A su trabajo ¿Pero dónde va este tío? Míralos, míralos, míralos Míralos a melee Es que el tío pega en área Eso mola ¡Míralos a melee! ¡Me cago en mis muertos! No puedo, chicos No puedo Me estoy desquiciando Míralos ¡Míralos, míralos, 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 míralos! ¡Míralos, míralos, 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 míralos! No sé, Dios Estoy intentando tener paciencia y comprender, pero no lo entiendo Que buena esta torreta Ojalá pueda mejorarla ¿Puedo limpiar aquí? Voy a poner apoyo A mele Cago en mi putisima madre Es que lo siento Dame el de fuego El de fuego no es un puto retrasado Este que flipas el héroe Si, también le meten a el que flipas Quiero curarme, quiero curarme Curación, curación, curación Mira, tenemos hecho ya este lado Tengo hecho este lado ya ¿Esto qué es? Capturó el interruptor de las negras restantes Eh, un batallón Un batallón, un batallón, un batallón Bombartoso Estos fel enormes utilizan cañones gusanos Especialmente criados para lanzar peligrosos proyectiles Orgánicos a larga distancia Una buena razón para que ningun marine se olvide Vale Vale Vale, seguimos Hay que capturar este ahora Y ya terminaríamos la misión, ¿no? Tengo la curación todavía ¿Qué es eso? Porque se cura, eh ¿Qué es esta cosa, tío? Da todo el asco Es un boss ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Que cambian de... ¡Ah! ¿Y eso qué era, tío? Vale, vámonos ¡Ay, míralos! Son nuevas unidades Qué guapo Vale, venís a algún puto esquema Aquí, aquí que hay que hacer Hay que ayudar aquí, ¿no? Eh Son como los templarios de los protos ¡Foú! ¡Míralos! Cuidado, que morís, que morís, que morís Llega Hay un señor muerto ahí ¿Qué tengo que hacer, por cierto? ¿Aguantar sin más? ¿Cuál es el objetivo? Localizar el detonador para bloquear las cuevas ¿Dónde está el detonador? ¡Ah, me cago en la puta que parió! Y vosotros Bueno, igual deberíamos quitarnos de ahí, ¿no? Actívalo y protege ¡Oh! ¡Ah, que pueden venirme por ahí! Me atacan, ¿eh? Me atacan por abajo Por aquí ¡No, no, pero! ¡Ay, Dios mío! No puedo moverme de aquí ¿Cómo lo defiendo, entonces? ¡Ah! ¡No, no! ¡No he tan skillset! Así supongo, ¿no? No van a poder romper las torretas, aguantan un montón. Ya está, ¿no? No van a poder romper las torretas, aguantan un montón. No van a poder romper las torretas, aguantan un montón. O es un acueso, un boss o algo. ¿Esto qué es? Quieto. Los exploradores reciben armadura extra y van equipados con granadas. ¿Y esto? Las refinerías adquieren mejores estaciones de radar y generadores de escudos más potentes. Vámonos. Todas las unidades ganan una posibilidad de impacto crítico duplicando el daño causado. Cool. Me llevo dos de esas. Las habilidades de este tío, ¿no? Va, envías guardianes muertos a acechar los enemigos en el área. Estas almas de las que se compone Paragon prefieren ser consideradas... Los enemigos a los que dañan la furia espiritual quedan brevemente aturdidos. Paragon implica a un triplo enemigo afectado por la furia. Con una fuerza de voluntad inmensa convierte todos los ataques en pura energía que cura sus almas. Tesla, estoy orgulloso. Aumenta el teniente que alterar que normal mientras... No me ha gustado nada este personaje. Bueno, por el momento. Esto es el capítulo 6. Asunto diplomático. Informe. Una alianza con la recién descubierta raza Empyrian es clave para vencer a los Fells. La embajadora que enviaron a firmar el acuerdo cayó en territorio enemigo por culpa de una tormenta de meteoritos que azotan al área. Algunos de sus guardianes nos ayudarán en esta tarea crítica. Localiza a la embajadora y escóltala hasta la nave de extracción. Vale, pues la dejamos por aquí. Me he estresado. Me he estresado, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.